Música 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 Ay Dios, la gente como que no va a... La gente como que no va a venir. ¿Usted quiere entrar aquí? César, por favor. Esta niña me va a matar a mí. No ha venido esta noche, me va a matar. Dice, una cosa... Buenas noches. ¿Cómo estás, señor Liriano? Pero... Mucho gusto. Qué placer teniendo por acá. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. No, no puede callar. No, no, que la baje. Porque esto es un ambiente de piano. No, duro, duro. Para que la gente pueda conversar. Manita, llegó el ingeniero. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, ya lo estábamos... Gracias, Andana. Gloria del arte, carajo. Doña Jamaica, entonces usted se empieza a quedar la noche completa aquí. Ay, sí. Ay, yo me voy a quedar... ¿Cómo estás? No, coronel, ¿cómo estás usted? No te dices. No te voltees. Toca bajito. Toca bajito. Toca bajito. Un momentito, maestro. ¿Qué es esto? Mira, mira. ¿Qué fue? Eso está sin planchar. Pero, niño... Eso te lo dejé yo allá. En vez de estar bebiendo romo aquí con todo esto, sinvergüenza. De manera que tú querías que yo... Espérase, estoy hablando con la señora. Muy bonito, por favor. Que yo siguiera allá. Yo se me voy a ese a uno. Yo se me voy a ese a uno. Ustedes, eso... Yo te dije que lo quería para esta noche, eso, y planchado y lavado. Con permiso. Y voy a buscarlo en el armario y no está. Yo te dije, tengo salida esta noche. Tiene salida esta noche. Te dije, no voy a faltar, no voy a faltar. No quiero darte otra vez delante de la gente. No quiero darte. No, por favor, coronel. Por favor. Díganle algo que yo lo que estoy diciendo. Óyeme. A Maike. Usted sabe que este es un sitio tranquilo de su esposa. Aquí se les respeta mucho. Un sitio muy bonito. Un sitio muy bonito. Que hacía mucha falta. Porque por aquí no hay nada. Es un sitio muy bonito. Muy bien ubicado. Oye. Para que la gente se divierta y logre deshagar sus perlas. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lulu? ¿Cómo estás? Siempre bella. Hola, doña Luli. Ay, yo. Ay, yo. Ay, gracias. Hay un mercado de las pulgas aquí. Sí, niña. Yo que vengo a cuidar la reputación de mi niña. Sí, ven, mi amor. La reputación de mi niña vengo a cuidarla. Ay, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Siéntese. Ven, mi amor. Coronel, ¿usted? ¿Cómo está, criatura? ¿Cómo está? Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, carajo. Mira, Jamaica, recorre esto. Y échate diez días tú misma. Tú misma, me voy a tragar. Ay, yo me voy a ir. Por favor. Pero déjame. Mire, recorre. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Mire, yo le voy a guardar esto, coronel. Entonces, ayer llovió. Huélela. Huélela, huélela. Ay, que la valida de nuevo. Porque le llovió arriba. Pero él sabe que yo no puedo. Y tú sabes que eso da paño. Si yo le pongo una ropa moja, me da paño. Ah, pero tú la querías. Tú querías que yo la planchara, tenía que hacer algo. Ok, Jamaica, toma cientos. Mira, criatura. No, no, no. Ay, no me quedo. Es de cara acá. Coronel, siente eso. Usted no fuma. Siente eso. Viejo, viejo. Viejo, siente eso. Nónalo, siéntese usted allá de aquel lado. Váyale. Siéntese aquí. No, no, no. Por favor, nena, me le guardas esto al coronel allá? Él no fuma. Ay, cuárdamelo. Guárdale eso al coronel para cuando se vaya. Ay, por favor. Déjame ir a ver donde lo va a poner. Ay, ay, ay. El coronel se va a poner en muy buen sitio. No se preocupe. Ay, ay. igual pero aquí y yo te llores de nada sirve que yo te implore hasta cuando hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores todos quererte a ti es querer ganar el cielo con amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y en la batalla quererte en ti quererte a ti es callar y esperar ay yo vi a la carraco yo la vi en el aeropuerto cuando yo fui a buscar la prima mía que yo vi a la carraco que estaba en el aeropuerto usted no tiene que estar aquí cantando porque aquí ay ay yo la vi a usted así mismo la vi yo así mismo buena moza como siempre yo soy almirante suya no no se dice almirante usted será admiradora almirante almirante es garcía lejón tato tato yo trabajo aquí yo trabajo aquí señores está con nosotros ángel buenas noches cómo está usted qué maravilla a tenerla con nosotros imagínate que el miriano está hablando la señora un estrella internacional ese caí tato cuando tú hablaste conmigo que estuvimos en puerto rico ahora en la presentación tú me dijiste a mí que este lugar era un lugar más o menos que yo podía venir tú sabes primero me encuentro a alguien que parece una bueno lo que pasa es que cantando mi canción es la camarera chica además si a la camarera échate entiendes no apechada de ángela carranco así ay yo la admiro mira eso yo soy loca con una berenjena y ella y que tiene que ver la berenjena con ángela que me gusta déjame decirte una cosa lo grande es todo esto que a mí me gusta la berenjena también también ay pues tenemos oye como que te gusta a ti eh guisada primero se hace a tuve ajá y después se guisa y se le da se le da en los bolos de la estufa tan 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 y no te quedan amargas no te quedan amargas no no me quedan amargas no no me quedan amargas por acá ya que esos truques mira papá tato tato mira tato tato déjame decirte promesos de la dama dime esa señora esa es ángela carrasco no ahora que quien es esa señora te parece a ella ángelita carrasco chico pero no esa es ángelita carrasco esa es ángelita carrasco esa es la gran estrella dominicana ángela carrasco que está acabando en méxico pero tú ves que te lo dejas tú es un siente decente que tú traes la chamuchina mira mira por eso mismo o cada callao pa' ver la egojita o cada callao o cada callao aquí la chamuchina que viene se saca un chico gilino que es tan precioso un julián chiví o cada carrasco cuéntame nena como estas ay pues estoy muy bien feliz contento te dije ven para mi piano que aquí se pasa sabroso pero me habían comentado otros artistas que han venido y todo pero la verdad es que no sé cómo Pavarotti no se quería ir tuvimos que sacarlo no me digas si vino aquí el gordo se dio un humo en esa cosa entre ocho lo cargaron una uña dame pasa tuvimos que llamar a la gente de grúa popó de la tata no hay pasa dame pasa dame pasa bueno cuéntalo un poco estás llegando aquí a tu país y tienes un gran espectáculo pues mira yo yo la verdad es que acabo de llegar pero como era amiga tuya y yo sé tú sabes el amor que hay entre nosotros yo dije no yo me voy al bar por lo menos me quito toda la atención que tengo aparte de que tengo un disco maravilloso si ah si tengo un disco de los años que yo pienso que a a toda la gente que está aquí no le va a gustar si porque aquí hay mucha gente joven como tu puedes ver Angela y vieja son casi todos son de los años este disco es de los años 30 40 la más si la más jovencita tiene 60 entonces oye 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 oiga doña jamaica son canciones que doña jamaica de esa vida ahí tú estuviste en la escuela con casi todos los compositores entonces dime mi vida oye el guitarra mía oye el que te gusta mi vida si 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 pero que no lo cante yo yo no yo lo que quiero yo quiero cantarle las canciones a ver que va a pasar vamos a ver porque este espectáculo los que voy a programar y voy a hacer ahora van a hacer en el gran teatro regional de santiago va a ser 15 y 16 y después aquí no sé por qué me da como por hablar como mariquita cuando estoy contigo no sé que me pasa como que me vuelvo así y por qué será eh no sé por qué será porque mira que no me siento natural no el 20 y el 21 y Alberto como está nuestro amigo Alberto ay muy bien ayer estuve con él estuve en una presentación en Miami que bueno le dije que venía para acá y te mando muchos recuerdos que bueno me encantaría tenerlo por acá un día porque si no lo vamos a invitar claro que lo vamos a invitar sí entonces eh esas son las presentaciones el 20 y 21 voy a estar aquí en Santo Domingo en un espectáculo que se llama El Concierto que va a ser un concierto de canciones así muy lindas y el espectáculo va a estar detrás pero va a ser cantar mis canciones de esas así de todos los tiempos maravillosas con un glamour así así a lo cocó así con ese glamour a lo cocó castellano que son ajé con esa altura ya que por eso es que este piano bar nada más viene gente de primera es esto verdad sí ese es mi nuevo disco sí Coco te dejo con Ángela bueno me encantaría hablar un chinchín no me pasa no me pasa después de tanto tiempo esto es tu último trabajo verdad sí estas son las canciones que tú dices que has disfrutado tanto ajá sí sí haciéndolas son y la producción y la producción pero también hay un dúo con con Juan Gabriel con Juan Gabriel un tema que se llama Libro Abierto muy así insinuoso muy bonito bueno a ti te encanta ese tipo de canciones esto está ya a la venta están los CDs los casetes colocados en el mercado en el mercado o sea en Estados Unidos sale ahora en enero toda Latinoamérica y todo lo que es México sobre todo yo estoy número uno con el tema Libro Abierto en las emisoras bueno casi en todas hay emisoras de rancheras gruperas baladas y mi tema está colocado en número uno y cuál es el secreto Ángela cuál es el secreto de qué el secreto del éxito de que estés acabando en México luego de haber acabado haber hecho lo que tú querías en Europa en América y ahora después de tu trabajo yo pienso buenas noches hola cómo estás mucho gusto hola cómo estás ingeniero qué tal encantada con todo respeto una vez la figura la categoría muchas gracias cómo está cómo está abajo no queda nada ella va a cantar no queda nada de chupar nada por favor con todo respeto carajo te quiero agradar con todo respeto te quiero agradar mire el control respeto merece una figura de su categoría de su talla internacional acérdeme un traguito de lo que usted disponga no se puede lo que sea mire yo la verdad que solamente cuando estoy así en plan actuación tomo agua si no le importa agua buscale 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 agua hay que ser limpiente buscale agua una botellita no me traes agua de eso hermano aquí planeta azul venga liriano venga siéntese liriano siéntese por favor no es que liriano es increíble siéntese liriano seguro que no el ingeniero liriano dile el ingeniero el ingeniero si bueno a ver hablábamos del éxito que estás teniendo en México yo pienso que es tener una continuidad siempre y no sacar un disco por sacar un disco es importante ay la madre el cordero constipado gracias haciéndote un salvamento esto es un desastre lo único malo que tenemos es ese desastre no podemos controlar pero es normal me entiendo dime Angela entonces esto este el haber hecho este disco el haber seguido más o menos en la trayectoria que he seguido con la aceptación ya no sé si éxito la aceptación del público es quizá no sacar un disco cuando uno o sea porque la compañía de disco diga saca saca sino sacar algo con calidad sabiendo lo que estás haciendo ese tipo de cosas esto es un proyecto tuyo que lo perseguiste durante mucho tiempo esto de hacer ese tipo de canciones viejas si pero nunca lo había hecho con Juan Gabriel la verdad es que no no perseguí el hacer temas de estos años con Juan Gabriel Juan Gabriel me apetecía mucho hacer canciones de él pero si a él le gusta ese tipo de música y fue un proyecto así de en plan camaradería de oye porque no lo hacemos ven acá pero incluye rancheras así esa onda mexicana mira si tú supieras hay un tema que se llama la mal querida que yo me imagino aquí se estrenó el vídeo que era una ranchera y él lo adaptó para que fuera como una balada ranchera o sea que vas a oír ay vamos cantando la bien querida que tú siempre has sido aquí verdad cantando algo así como la mal querida hay un tema que se llama aunque pasen mil años que es una canción preciosa si diga diga quien le coche a usted una señora viste de categoría de fuera yo tengo yo tengo ese traje italiano eh no ese traje es mío si no le importa si este traje este traje es un traje italiano bordado en el paquete y de arriba abajo es un traje muy bello Liliano siéntese por favor Liliano vamos a aplaudir a Ángela a la gala a la gala a la gala a la gala una estrella yo nunca voy a olvidarte a cada minuto me acuerdo de ti siempre en mis sueños te miro y en cada suspiro aún suelo decir la adoración de mi vida eres tú como poder olvidarte si te amo así aunque pasen los años nunca olvidaré que yo en tus brazos mi vida me hice mujer y aunque pasen mil años nunca te olvidaré 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 que yo en tus brazos que yo en tus brazos ni te olvidaré ni te olvidaré ni te olvidaré Preciosa la interpretación de Angelita Qué lindo, ¿eh? Sí, ahora en las navidades que se aprietan los programas de eventos sociales Pues queremos recomendarle a ustedes a Fiestas Palas Que es la empresa adecuada para ofrecerle sus conocimientos Sirviéndoles en alquileres de sillas, mesas, cubertería, mantelería, decoración, buffet Dios mío, estos celulares ¿Buenas? Sí Sí Buenas, sí, del pianoval de Tato Rivera Ah, mucho gusto, ¿cómo está, licenciado? Sí, póngalo, permiso, Ángela Buenas Sí Sí, estamos abiertos, sí Bueno, el sitio, yo no, ¿sabe? Sí No, es por si acaso, sí Sí ¿Cuántas? No, dos mil quinientas personas, imposible No, es que esto no coge dos mil quinientas, esto es un pianoval íntimo No, 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 para eso no No, doctor, lo lamento mucho Sí, 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 lo lamento mucho, ¿sabe? Pero aquí no podemos recibir tanta gente para eso Sí, Ángela Carrasco está esta noche Si usted quiere venir solo, con mucho gusto, pero con tanta gente, dos mil quinientas no caben Gracias Hasta luego El doctor Leonel Fernández El doctor Leonel Fernández quería hacer un mitin aquí esta noche, pero no Le dije, no caben dos mil quinientas personas, ¿sabe? Si viene solo, pues Oye, le sigue mucha gente a ese hombre Sí, 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 hay mucha gente, mucha gente que está detrás de él Entonces, ¿cómo se está sintiendo, Ángela? Ay, Dios mío, a mí me parece mentira que usted esté acá Bueno, la verdad es que cuando yo prometo algo, lo cumple Lo cumple, me encontré en Puerto Rico con Ángela y me dijo, voy para tu pianoval Porque se ha hecho famoso allá también Sí, se ha hecho famoso, si no, muchos artistas me han hablado de verdad, de verdad Definitivamente Y me he sentido muy bien, muy bien Qué bueno, ¿y qué nos vas a cantar ahora, chicos? Mira, yo quisiera así cantarlo para que escuchen esa canción aquí Se llama Libro Abierto, es la canción donde yo hago el dúo con Juan Gabriel Y ahí van a ver algunas cosas ahí de... Así me decía un novio que yo tenía Libro Abierto Libro Abierto Le encantaba ojearme ¿Sí? Sí Vamos ¡Uh! ¡Uh! Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, haga éxito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una vuelta Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes nuevo libro Para ti soy libro abierto Escríbete mi necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes nuevo libro Para ti soy libro abierto Escríbete mi necesito Escríbete mi necesito Hoy hablaremos sobre el corre-corre del Comité Olímpico Dominicano A ver el bienvenicio Usted cree que es posible rifar 100 carros durante 100 días Oh si, a menos que te cobre 350 mil pesos por cada boleto Y si el boleto cuesta solo 100 pesos 100 carros 100 días, 100 pesos A peso el carro Este carajo está loco Por solo 100 pesos Compras un sobre cerrado Que trae dentro un boleto Que tiene 4 nombres de deportes Y uno de un producto Shell Todos los días A través de punto final Y el gordo de la semana Electrónicamente se sacará una combinación ganadora Eso es fácil, Tichel Si tu boleto tiene la misma combinación Te ganaste un Chrysler Neón del 96 Y sin coger lucha para pasear ni noca Repite Ahora te voy a poder llevar a mamá al carhuac sin que se moje Vean Y no rifambura Ay profe, me voy volando No Lalo Corre, corre Ay, yo otra vez El corre-corre 100 carros en 100 días por 100 pesos Ya muchas personas Y bien amigos Tal y como lo prometo Si yo pudiera borrar su vida La borraría Aunque quisiera También así Borrar la mía Al conocerlo Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al quererlo Me malquería Soy malquerida Por el amor Que yo más quiero Y ese querer Vive conmigo Queriendo a otra He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerida Soy malquerida Pero dejarlo Por Dios No puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerida Aún así Vive conmigo De noche y día Oh, no puedo Ah, oh, oh Ah, oh, oh Oh, oh, oh Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querida. Aún así vive conmigo de noche y día. Aún así vive conmigo de noche. Hola, ¿cómo están? Él es Doroteo y él es Porfirio. ¿Y cómo tú sabes? Rodríguez, bueno, porque ahora mismo estoy mirándolo y tengo que mirarlo muy bien para saber cuál es cuándo. No cojas de apuñado, ¿eh? ¿Te parece que son igualitos, verdad? Idénticos. No es un espejo que hay acá. Son jimaguas. No, 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 jimaguas, son jimaguas ustedes. No, no puedo. Son mellizos, gemelos. Morocho. Además de morochos. Porque Venezuela le dicen morocho. Ya, 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 ya. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Son, no me agarres, no me agarres. No me agarres, Río. Con permiso, escúchame, hermanita. Para que conozca a una gloria. Bueno, usted tiene que buscarlo. A ver. Ah, mira. Para que conozca a una gloria del deporte latinoamericano mundial y de Japón. Y de Japón. ¿Y quién no conoce a José Rijo? José Rijo. ¿Cómo está José, papi? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo te sientes, José? Buenas noches. 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 Ese era un señor que él, él es, no me agarre, es rico, carajo. Él es, él es un pájaro puertorriqueño, un amigo. No, yo soy un señor puertorriqueño. Pero pájaro. Aquí no hay respeto, aquí no. Chico. Él es un señor puertorriqueño que es pájaro y el dueño de este negocio. Muy bonito. Fíjate que bien ubicado está Muy representativo Entonces él sabiendo la ubicación ¡No me he ganado! Sabiendo la ubicación De tu negocio Está bonito, está bien ubicado, está decente ¿Quiere hacer una invitación a todos? Espérate un momento ¿A usted qué le pasa? No, no, nada, nada Él quiere hacerte una invitación Con permiso Moreno, ¿qué va a beber? ¿Qué es eso? Explíqueme ¿Qué es eso? Usted le pregunta, señor, ¿qué quiere beber? ¿Qué es eso de Moreno? Buenísimo Buenísimo Este es José Río, chica Es la clase Va a ser de ahí Mira Da una bola Vete de ahí Vete de ahí Atienda allí a los señores que están con manitas Dígame, hijo, ¿qué es lo que te quiero? Te quiero hacer la invitación a todos los parroquianos Dígame, ¿cuál es la invitación? Que el próximo, creo que el viernes, el juez, el sábado Tú sabes que jugaste el año pasado Yo lo puse mal Mira, tú vas a pichar un juego ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Yo lo quisiera, pero yo estoy lechando ahora mismo, no puedo Mire, yo soy Tato Rivera y esto es suyo Dígame Que si me puede pichar un juego ¿Cómo que picharle un juego? Usted está loca Usted no le batea ni un lanzamiento a este señor No, para un trabajo Ya te va a hacer después de aquí Mire, hágame el favor, dichosa Atienda y váyase a fregar las copas Mira, mira, mira Socorro Castilla, venga Dime Es el señor José Frijos Ya yo saludé a José, encantado Sí, señor, es un orgullo para nosotros que estén en Pianobar, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí José tiene una invitación que hacernos a nosotros Dígalo ahí El día 6, el sábado ¿El 6? El 16 Ah, el 16 Está como borracho, a ver Mire, quina borracho Moreno, ya tranquilo, Moreno Dime la verdad, dile El día 16, porque te la puedo quedar molada Ajá Pero, pero, déjame hablar Por favor El 16 es un juego de estrellas, ¿no? ¿De quién? De Quintín Victoria Mire, vamos, dígame Ya tranquilo El 16, yo recibí una invitación aquí en el Pianobar y estaremos ahí en el Club San Carlos Muy bien Porque este señor tiene una fundación que ayuda a muchos niños Eso es una gran cosa ¿Y qué es lo que va a pasar ese día? Dime Nosotros tenemos la participación de los jugadores de pelota de Grandes Ligas Y los artistas dominicanos Incluyendo a mi amigo por aquí Yo no soy artistas Él es un artista, él es ingeniero Él es ingeniero ¿Tú no cantas? No, no huele Qué miedo Bueno, José, ¿por qué no se sientas allá en el baile? Toma su traje Me encanta como es Mira, mira Mira, mira Oye, mis Mira, mira La esposa del coronel La esposa del coronel No, bro, la picada está dura No, bro, la picada está dura Ven, ven Mira, José, ríe, levanta el lado de la mano Levanta el lado de la mano, José, ríe, hija, me encanta O sea, que me gusta el corazón, me estira, pajo ¿Quién quiere que yo te dé un hombrón con el bate? Pero ¿por qué usted es tan...? ¿Por qué tú le permites que se sienta separado de ti? ¿Eh? No, porque estamos libres hoy Ah, maica Tú no has ido a echarte los diez días que yo te canté Ay, diato horribio, diato horribio No comience que estoy en José Liriano, ¿usted tiene una intriga cerrada? ¿Qué es lo que le pasa, Liriano? ¿Te sientes mal? No me pongas la mano No me pongas la mano ¿Qué te pasa, Liriano? ¿Te sientes mal? ¡Chino! Tócame el pelotero la boda Tócame el pelotero la boda Liriano Está mirando doble A mí me cuenta ¿A usted qué le pasa? ¿A usted qué le pasa? ¿Yo te hago algo? No me pongas la mano No me pongas la mano No me pongas la mano Vamos a ver qué te pasa ¿Qué te pasa, Liriano? ¿Son hermanos? Sí, son hermanos. ¿Son hermanos? Sí, hermanos. ¿Los cuatro? Pero nada, dos, un mellizo. Liliano está mal. Mal, mal. Está mirando doble, Liliano. No está bien, Liliano. Se ha pasado de tragos esta noche. ¿Qué hora es? Francis, ven acá, Francis. ¿Por qué usted no le canta algo a Ángela esta noche que está aquí con nosotros? Estoy escuchando a Ángela. ¿Estás escuchando a Ángela? Canta como los ángeles. Coronel, ¿usted no va a dedicarle unas palabras a Ángela Cajasco esta noche? Le estoy haciendo un himno, se lo voy a escribir. Le voy a llevar escrito un himno. El coronel de Díaz Toribio, el coronel que he tirado. Yo gusto, criatura. Yo gusto. Él es el esposo de Doña Jamaica. ¿Cómo está al lado de la otra? Bueno, esto es una camaradería. ¿Qué hace más fresco aquí de este lado? No, yo tengo a mi novio, yo tengo a mi novio. Que ya van dos personas que me dicen lo mismo. Quítese, retírese, váyase a donde su mujer. Pero, pero... Si llega a cortorrear en un momento así. ¿Eh? Lo tranco a los tres, lo tranco. A tu tía, a él y a ti. A mí, porque a mí, oiga, más respeto, ¿sabes? Siéntese al lado de su mujer. Que yo vengo a cuidar aquí la reputación de mi sobrina, ¿sabes? ¿La re qué? ¿Eh? ¿Por qué la gente se ríe cuando tú dices...? Ney, ¿usted conocía a Ángela? ¿Cómo? ¿Cómo está? Ajá. Llegó el doble. ¿Qué? Mira, criatura, ¿cómo están los cartones? ¿No se van a comprar? ¿Eh? No, de son cigarrillos. Ah, cigarrillos. No, no. Ya. Mira la retaguardia. Muchacha. Ángela, entonces vas a estar en el teatro, el gran teatro de Santiago, en el regional. Sí, precioso. Qué bueno, qué bueno. Todos vamos a ir, ¿verdad que sí? Por favor. Oye, yo tenía que ir. ¿Vamos a ir todos? No, voy yo. Usted tiene que planchar, acuérdese. Pero acabo temprano y me voy. Yo no me voy a perder eso. Usted está arrestada a 10 días, yo se lo dije a usted ya. Yo no me voy a perder eso. Ay, pero usted decidí. Ay, chica, lo que hay, aquí no se sale de un problema. Usted sabe, coronel, usted no ha tenido problema con el asunto del parqueo ahí en Plaza Central. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Usted no se ha dado cuenta? No, no. Es como que no dejan parquear en cierto sitio. No dejan parquear ahí. Sobre todo en la esquina, ¿verdad? En la esquina, sí. Y ahora que viene el fin de año, es un desastre. Tienen que arreglarlo rápido. Sí, yo fui esta mañana ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, yo no sé cómo va. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el problema? Dígame, ¿usted sabe con dónde usted vive por ahí o usted? No tengo información, respetuosamente, todavía no. Usted siempre anda culiebreando. Yo sé algo, pero no estoy autorizado. ¿Ya se hizo una investigación? Sí, sí, se hizo una investigación. Ay, chico, aquí hay que investigar muchas cosas, porque oye, lo que está pasando... Ay, déjame decirte lo que le está pasando a un amigo mío, a tres amigos míos. ¿Qué? Compraron sus cascos en el 94. Ay, eso es un desastre. En las agencias de cascos, ¿verdad? Pagaron sus impuestos a la agencia y ahora tienen que pagar más. Ay, chico, yo no sé, porque es que aquí, ay, qué voracidad, chico, qué voracidad. Eso es que le van a cobrar unas placas que no se van a poder pagar. Sí, porque si usted compró su cajo, usted comprate un cajo a un, ¿cómo se llama esto? A una agencia de cajos y pagaste lo que te cobraron. ¿Ahora hay que pagar más? Todo el que compró... Esto lo que hay que hacer es dibujar la placa a uno mismo. ¿Cómo es? Dibujar la placa a uno mismo. Y ponerle pérdida. Dibujarla y esperar hasta el 96 que ya revoquen ese disparate. Hasta el 2100. Oye, qué buen consejo, ¿eh? Dar a los ciudadanos. Exactamente, sí, ese es un buen consejo. Lo que es eso y no pagar la luz es lo mismo, porque ya esto es increíble lo que está pasando. Y cómo tú te has acostumbrado aquí, porque... Ay, a mí me encanta este país. Ah, bueno. Me fascina, porque es que aquí se ven cosas y se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en Puerto Rico. Ah, bueno. ¿Tú te das cuenta? Sí. Aquí como que no hay leyes ni hay nada. No, no, tampoco es eso. Eh, chicas, sí, esto es divino. Aquí no hay gobierno, ni hay autoridad, ni hay nada, esto es divino. Ay, yo no lo creí, no lo creí. Ella no lo cree, ¿por qué no vive acá, Ángela? Pero es así. Aquí no hay nada. Tú puedes hacer acá lo que te da la gana. Es la impunidad. Eso es una maravilla. ¿Eh? La impunidad. La impunidad. Yo no me voy de aquí más. A mí hay que sacarme, deportarme. Y como yo tengo pasaporte americano, no pueden. ¿Cómo te gusta la impunidad? ¿Eh? ¿Te gusta la impunidad? Bueno, chicas, es que realmente esto es para hacer como una especie de estudio. Para la enciclopedia Guinness. Bueno. ¿Sabes? Esto es Namibia. Sí, es algo así, como una, ¿cómo le dicen acá los papalotes? Chichigua. Es una chichigua, pero sin cola ni nada, dando vueltas. La suerte. Así, como yo, dando vueltas en el aire, así, así, dando vueltas. Eso se llama culebrilla. Ay, yo no te creo. Con culebrilla, sí, te lo digo, chicas. Lo que pasa es que pasan muchas cosas, pero yo no creo que sea tan así. Ay, pero es que esto no tiene nombre. Ay, no. Tú pagas hoy 20 pesos de luz y el mes que viene tú consumes 4,500. Entonces la corporación te dice que ellos se equivocaron, pero tú tienes que pagarlo como quieras. Y que después te mandarán el recibo otra vez. Eso es lo que me decía Blachi, mi hermano. El recibo entonces te llega por nueve. Y entonces te dicen, fue que nos equivocamos, pero tienes que pagar nueve. En la pieza, en la pieza que yo vivo. Ven acá, que no te estoy oyendo, chica, ven. Dato, en la pieza que yo vivo, fue la corporación y me quitó el contador. ¿Y tú tenías contador? Sí, yo tenía contador, ya tengo una pieza, pero hay que sacar contador. ¿Y cuánto tú pagabas de luz? Bueno, lo que amerita la pieza. ¿Pero cuánto amerita? ¿Tú tienes ahí aire acondicionado? ¿Qué fue, Tato? Bueno, te estoy preguntando si tienes aire acondicionado, tienes abanico, televisores a color. Un abaniquito. Un abanico. ¿Y cuánto pagaste? 150 pagos y se lo llevaron. ¿Y por qué? Yo no sé, porque yo no mandé a pedir que lo quitaran. ¿Pero tú pagabas? No, es que eso no puede ser. Allá, en casa de Jamaica y yo, desconectamos la nevera y compramos una funda de menta para beber agua fría. Está buenísimo eso. Sí, coronel, el problema es que al que usted compre menta le cobran los pimos. Incluso le cobran las mentas. Las mentas. Esto es divino. No. Bueno, pero hablemos de cosas agradables, porque aquí no se viene a pelear ni a discutir. Pero por lo menos un momentito. ¡Socorro! Dime. ¿Qué pasó? Jamaica, pero tú eres una vieja de brecada. Dime aquí, que me estoy asfixiando. Pero de qué, porque... Desabróchame por ahí. Te dije que no me... Dios mío. Pero ¿cómo te voy a desabrochar? Vamos al baño. No. ¿No quieres ir al baño? Ay, porque me estoy asfixiando la diarca. No me compro de eso, porque quedaba muy chiquito. ¿Y qué es lo que usted tiene? ¿Qué compra hasta eso? Estoy apretada. Ay, una faja. Pero vamos al baño, entonces. Yo estoy muy apretada. No la suelte aquí, ¿eh? No. Vamos al baño a resolver. Ven, ven. Después alguien la recoge. Ven, vamos aquí. Ven, vamos al baño. Si la... Manita, el baño es por ahí. Ahí se van a caer. Sí. A que no puede salir del baño si la suelta allá adentro. Se atrabaja. Se riega. Dichosa, usted no respeta a los clientes. No, ya, porque doña Coco me dijo que me sentara aquí a atender el señor. ¿Qué rango tiene él? ¿Quién? Este, caballero. Él no tiene rango, él es pitcher. No, no trabajaba. Es que es una de las grandes figuras, las grandes digas. Deja, o sea, es rijo, es pitcher. Pero se hace el partido con un revólver. ¿Cómo con un revólver? ¡Pah! 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 José, aquí no respetan a esta gente. Se me lo hicieron aquí el otro día. Ya tú vas a hacer. Con un botellazo que me dieron, Eric. Ay, Dios. Pero eso no fue allá. En el lugar que yo trabajo. ¿Y el petichito? No. No, ya estaba ahí. ¿Dónde yo trabajo? En la bolita del mundo te dije. ¿Tú has pasado por ahí? Poca vez, poca vez. ¡Alto me pasaba! No, 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 yo te equivocaste. Tú me estás confundiendo vos, ¿eh? Yo me dejo un dinero. Ya ves. Pero tú no estás supuesta a estar haciendo eso. No, que él me dejo un dinero. ¿Desde cuándo? Si tú no lo conociste. Él pasó para allá, yo sé. Yo te confundí. Me está confundiendo. Me está confundiendo. Mira los zapatos. Con los inmigrados, tú me estás confundiendo. Venlo tranquilo, José Rijo, ven los zapatos. Mire, dichosa, hágame el favor. Dichosa, compórtate. Hágame el favor, párese aquí. ¿Te sientes mejor? Ay, sí, después que me hiciste la adaptación. Usted tiene que tratar a los clientes. Pero es que yo la estoy haciendo. Usted está enamorando a ese señor. No, no, no. Primero le invitó a que le pichara un juego. Ahora dice, ¿qué es eso? Usted tiene que comportarse. Después de aquí, ¿qué es el vacío? Yo le pregunto. Pero esos no son problemas suyos. No, sí mismo. ¿Cómo es suyo? Bueno, porque nadie sabe. Yo vivo de esto. Yo vendo, cariño. Voy a creerte que este país como que... Ay, esto se acabó, muchacho. Sí. Ver, anda tú vive. Miami Beach. ¿Eh? Miami Beach. Es que tú vive, imagina. Yo vivo en otra isla, en Kibiskein. ¿Fuera? ¿Adónde? En Kibiskein. En Kibiskein. Anda eso. Eso es allá en Miami también. En Miami Beach. Ajá, no. Queda en otro lado. Que se va por una calle que dijeron aquí que es de un dominicano. ¿Cómo se llama? Se llama... Kibiskein Boulevard. Kibiskein. No, la verdad, me encanta tu sitio, pero... Tienes que volver. Bueno, vamos... Después que salga del show de Santiago, te esperamos aquí. Vamos a ver si vuelvo. Como a las 3 de la mañana. Vamos a ver si me deja. Yo la llevo a ella, la voy para afuera para llevarla. Eh, Moreno, siéntese. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer He venido a ti con esta duda a escuchar tu voz Di que no es verdad lo que murmuran de los dos Di que no es verdad que me dejas de amor Di que no es verdad, que es mentira y maldad Que alguien me quiere robar tu corazón No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás a nuestro amor profanar Habla por favor Sea por bien, sea por mal Para saber si reír o llorar No podrán jamás a nuestras almas No podrán jamás a nuestras almas separar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. Habla por favor, sea por bien, sea por mal, para saber si reír o llorar. No podrán jamás a nuestro amor profanar. No podrán jamás a nuestro amor profanar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. No podrán jamás a nuestro amor profanar. No podrán jamás a nuestro amor profanar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. No podrán jamás a nuestro amor profanar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. 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 No podrán jamás a nuestro amor profanar.